Hola, me llamo María del Rosario Abelar Martínez, soy bibliotutora del municipio de Tijuana en el estado de Baja California y formo parte de la campaña Viralicemos la lectura y bibliotutores de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y como parte de la Estrategia Nacional te ayudaré con tus tareas. Hoy en vídeo te hablaré del proyecto riesgos que enfrentamos y la necesidad de prevenirlos que forma parte del bloque 5 quinto grado asignatura geografía. ¿Qué vamos a hacer? Un folleto. En la escuela, para este tema tus profesores pretenden que aprendas a elaborar un folleto. Para ayudarte con esta tarea, te pondré un ejemplo. Niños de quinto grado, a través del quinto bloque ustedes han recibido información sobre la calidad de vida y los desastres ocurridos a nivel mundial. Hoy ustedes se van a convertir en informantes de esos desastres. ¿Cómo? A través de un folleto que les pide lo diseñen en su libro en la página 173. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una hoja en blanco. Necesitamos una información que ustedes ya la integraron en un mapa mental en la página 168 de su libro donde anotaron riesgos, amenazas naturales, amenazas humanas, amenazas o peligro, vulnerabilidad, desastre o riesgos. Esta información entonces ya está lista. Y ahora, hacer su folleto. La hoja la partimos en cuatro partes, o pueden ser dos, o pueden ser tres, de acuerdo a lo que ustedes decidan. Yo elegí las cuatro partes. Y me voy a quedar con esta. En ambos ustedes pueden anotar la información. ¿Qué lleva el folleto? Primero, un título que les permita a las personas que, a las que llegue esta información, interesarse por abrir, a ver qué hay en esos rectángulos. La portada, ustedes la pueden abornar como ustedes quieran. ¿Les gusta dibujar? Adelante. Lo pueden hacer con dibujos. Y ahora, ¿qué va a contener cada uno de los rectángulos? Aquí, amenazas puede ser la vulnerabilidad, los riesgos, y los desastres. Y en la contraportada, algo muy importante, que sería el directorio de las dependencias a donde van a acudir aquellas comunidades que, desafortunadamente, hayan tenido un desastre. Ya tenemos, entonces, nuestro folleto. Ahora, sinteticemos. ¿Qué necesitamos para hacer un folleto? Primero, tener el tema, información del tema, organización de la información, y materiales para el diseño del folleto. ¿Quieren tener más información? Pues, los quiero invitar a que consulten también libros que pueden encontrar en las bibliotecas públicas, y que, sin duda alguna, los ayudarán a realizar sus tareas. Estos libros de geografía los encuentran ustedes en una clasificación de 900 que se encuentran en las bibliotecas. Y, pues, déjenme decirles que con este trabajo de hacer un folleto, ustedes se convierten en niños que están trabajando a favor de evitar los desastres en una información contenida en este folleto que hicieron. Yo soy María del Rosario Abelar Martínez, bibliotutora de Tijuana, y espero nos veamos pronto. Y recuerden, la sana distancia ante esta contingencia que estamos viviendo. Nos vemos pronto. Adiós. Gracias. Gracias.